eh... estás con las... con los tres dedos de la mano cortada. Sí, sí. Supone que hay un final donde está la mano completa, o sea, los dos dedos pegados con los tres. Nah, ese no es lo que se... No sé si es un final descartado o no es infinito de al final, no sé si... ¿Para qué descartarlo? Va, ya estoy para que pongas tu firma. Ya la vi, ahí está. A ver si no se para el directo otra vez. ¿Cuánto lo quise ha sido el directo para ti? Creo que ya estaba acercándose a 200 o no sé si ya está en 200. 200. Se agarró. ¿El de cuál? ¿A poco hay jugo de My Little Pun? Depende de cuánto es su platina. Si es uno de niños tiene que ser como de dos horas máximo. Te digo que con el de Peppa me estaba poniendo a dormir. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Elveglado! ¡Fuuuck! ¡No, pero! ¿Me está errando los pies? ¡Ele pudo verle aquí! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Pero esquívate bien, ¿eh? Te atacó como tres veces y le esquívate todo. Y queda... unas. ¡Viva! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Pieca así! ¡No! 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 Si no lo matamos en otras tres o cuatro, los vas y recoges mínimo tres para que tengas los siete. ¡Viva! 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 Cada vez se va a venir a pelear acá, entonces ya no va a estar en ese montecito incómodo. De hecho, me gusta aquí más por el campo abierto. Sí, te mueres la primera vez y para que no vayas a correr hasta allá. ¡Vamos! 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 ¡El malekith! ¡El de la espada de muerte! ¡Sí! ¡Ese es la espada de muerte! ¡Hijo de malekith! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 A la segunda A la segunda Y le vamos a dar la sangre del Dark Soul Si quieres, yo si lo voy a hacer Ajá, la que hace las pinturas Ok, voy a subir de nivel Y en los puntos de descanso que son Te teleportas al que es el tercero Ok, el salvo controlador Puedo subir de nivel ¿Qué nivel eres? Jajaja Ah, dije A mi nada más son 60 y tú si Jajaja 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 No, no, o sea No hay este No hay niveles finales No hay niveles finales Como que niveles finales O sea Pero aquí ya se le vas a dar la sangre Este Ah, no, no O sea Eso nada más como que para acabar todo O sea, como que Se lo da así Y hace un diálogo de que ya Con esta sangre va a crear un nuevo mundo Ajá O sea Una escena así Ajá No hace escena pero ajá Es un diálogo Ni recuerdo porque No lo he hecho desde la primera vez, creo No El tercero El tercero Ajá El final es el tercero El de algo de La ciudad Algo Calles, ¿no? Si 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 Nada más voy a matar a la que estaba aquí en el lado que yo Ya no me dio chance de matarla Y ya voy ahí Cuál Te Tu profanidad Y Tu No Si 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 le das triángulo y tu es cuadrado Es lo más Rápido y fácil Para llegar a la mesa redonda Sin tener que Moverlo hasta abajo A la izquierda Si Yo tampoco sabía atacar varios juegos también Hasta que vi a alguien más hacerlo Porque digo que como no me quise spoilear No vi el gameplay de nadie más hasta que yo lo acabara Si, ya casi Espérame ¿Cuántas curas tiene la hija de la chunda? No No No, de la esta Ah, ya se la acabaron De la que mata Ajá A la NPC Es que digo que Si Sola Está Como nosotros le pegamos a la misma vez Ya ves como No da No le da chance de atacar No Pero uno contra uno Su martillo hace un chingo de daño No, de tomos ya no va a dejar Porque ya matamos a Gael A la vez Ya que nada Papacar No